TN8, Rockford Fuguey, Enzy Lauren Autoaccesorios, Las Automotriz, CUTEL y Radio Mi Preferida presentan el evento que paraliza Nicaragua, Auto Tuning 2016 Sábado 17 de Diciembre, la verdadera exhibición de autos modificados Motor interior, exterior, sonido y mucho más Cerrando el 2016 Auto Tuning Nicaragua, Sábado 17 de Diciembre Plaza Las Victorias, 4PM, Codas y en Córdobas Niños entran gratis, un evento de Code One Pro